Aquí no suelte, no suelte, no suelte, porque este es más chico. Este sí suéltalo. ¿Dónde se jugó el rápido? Ah, calentos. ¿Los licuó? No, así no me lo hace. Sin moverme. ¿En agua fría o en agua caliente? ¿Cuál es el suelo más rápido? Creo que en la fría. ¿Cuál es el agua fría? Esto. ¿Es el agua fría? Aquí suele más. ¿Por ahí pones la cajita? Es que no, no vamos a adelantar. Ya no pones el frío. ¿Por qué no se diste? Es el ángel. No vamos a adelantar.